Hijo de músicos y nacido en Caracas, Frank Quintero ha sido un artista que ha tecleado cualquier vicisitud que la vida le pudiese poner enfrente, desde sus inicios en el rock and roll, su gira por Europa con Aldemar Romero, y su vida de solista en Boston, resalta por su dinamismo en los múltiples estilos que canta y en los instrumentos que toca, siendo lógicamente la inspiración para cualquier artista. Frank es la prueba viviente que lo único que puede impedirte algo en esta vida, es la voluntad de seguir adelante y mantener el son de tu música. Gracias.